La Universidad Autónoma del Caribe tristemente tenderá a desaparecer, pero hoy estamos aquí en pie de lucha porque estamos luchando para salvar la universidad, sacarla de la mano de la corrupción. Desde que el Ministerio intervino acá, yo siento que nosotros estuvimos en un puntico y dimos un giro de 360 grados, volvimos al mismo punto. Nosotros estamos en una incertidumbre en estos momentos. Yo realmente no sé para dónde va. Ah, va a terminar el semestre. Sí. ¿Por qué? Porque están dándole contentillos a los profesores. Ven, te pagó un mes, te pagó dos meses. Ya ellos dan clase un mes. ¿Quién nos garantiza los próximos meses? Tenemos que vivir en zozobra. ¿Quién nos garantiza el próximo semestre? Porque ellos están esperando que nosotros paguemos para subsanar el daño que tienen los profesores, los empleados y todo de este semestre. Y el próximo seguimos en la misma. Nosotros no podemos estar en estas, luchando cada día. Nosotros exigimos, si los bancos dicen que ellos prestan, si sale la sala general, que se vaya a la sala general. Y ahí está la solución. ¿Por qué no se quieren ir? ¿Por qué la ministra no ha venido a dar cara? ¿Para qué manda su representante? ¿Qué hacen aquí tantos meses? Viaticando. ¿Esa platica de dónde es? Viaticando, porque eso es lo que están haciendo si vienen de Bogotá. Que venga la ministra, se pronuncie y diga realmente qué es lo que va a pasar con la universidad autónoma. Para nosotros saber a qué atenernos. Pero que dé la cara o que venga el presidente. No queremos más representativos del ministerio ni de ninguno. ¿Dónde está la procuraduría? ¿Dónde están los que defienden los derechos humanos? ¿Dónde están? No los hemos visto. Decidimos hacer un mitin hoy. No nos tomamos la universidad. Hicimos un mitin. Diciéndole a la administración actual que estamos todavía con la petición de fondo. Que es la salida de la sala general del consejo directivo, del rector, de toda esa gente que es funcional. Arrancés Vargas en la Madrid. Estamos en pro de eso. Entonces, hoy voy a la acción diciendo que es la cuota inicial para la acción contundente. De no haber solución esta semana, nosotros actuaremos de manera contundente, como hicimos con 18 días de toma en la universidad. Una persona que hace parte de la sala general, del consejo directivo, ¿verdad? Que está siendo investigada también por la fiscalía y los órganos de control. Así ella diga que no. Sea nombrada como trabajadora, como funcionaria de la entidad. Esos son movimientos extraños. Ella fue funcional a Arrancés Vargas en la Madrid. Entonces, nosotros no sabemos, no estoy dando por cierto, pero hay muchas cosas que vienen concadenadas a la acción de Arrancés Vargas en la Madrid y de toda su familia, que son los correos que envían, que son las informaciones que se dan. Y sabemos que se vienen reuniendo de manera clandestina para ir cuajando cosas, ir manejando, digamos, que las pruebas que tienen que borrar o ocultar, pero de igual manera tomando todavía el poder de la institución. A los compañeros, a los trabajadores, organizados y no organizados, le deben tres meses. Pero aparte de eso, le deben la salud, la pensión, le deben riesgos laborales. No se los han pagado, no han hecho gestión alguna. O sea, quiere decir que esto está en un limbo. Si a un trabajador le llega a pasar algo, ese trabajador no tendría donde acudir. O sea, está desprotegido. Pero la pregunta es, ¿dónde está el Ministerio del Trabajo de la Territorial del Atlántico? Viene aquí a constatar los ceses de actividades, pero no viene a hacer su labor, que es velar por la situación de la violación de los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadoras. ¡Suscríbete al canal!